Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un trasplante de bugambilia. Puse varias bugambilias en un cerco con la idea de que formaran un muro así lleno de flores, muy bonito. Pero como está en un área donde no les da el sol, pues las plantas solo se alargaron, sus ramas se hicieron muy largas y muy secas y no me dieron flores. Entonces la voy a sacar de ahí y la voy a trasladar a una maceta. La tierra es más o menos buena, aunque la bugambilia crece en casi todo tipo de tierra. Lo que le hizo falta fue el sol. Entonces la vamos a sacar de ahí con mucho cuidadito y la voy a trasladar a una nueva maceta y la voy a ubicar en un lugar que le dé más el sol. De hecho son dos, pero pues vamos a grabar una primero para que vean el proceso de escarbarla y trasladarla a la maceta tratando de que no se nos desbarate el terrón que se forma en la raíz para cambiarla a otro lugar. Bien, pues vamos a empezar a sacarla de ahí con mucho cuidado usando un pico. Es una herramienta muy útil para mí. Y la vamos a poner en esta maceta que es una maceta que ya había utilizado pero le vamos a dar su malita de gato para que quede bonita otra vez y poderla volver a utilizar. La pinté de color verde y con un esténcil que se usa en los pasteles pero ya eché a perder aquí pintando la maceta con la pintura de spray en lugar de haber utilizado una brochita de esas de esponjita pero bueno, ya le eché a perder el esténcil y más o menos así me va quedando la maceta. Bien, ya logré sacarla con la pala porque con el pico era muy lento la desenterramos y la voy a transportar en esa caja de cartón para que esté más ligera porque si la lleno en la maceta va a estar muy pesada. Bien, y miran aquí algunos beneficios que tiene la planta de bugambilia únicamente se los presento a manera de información o de comentario yo no los receto no soy médico no soy una persona especialista en plantas esa es información que se encuentra en la web y pues eso es lo que dicen que sirve con eso hay que tener mucho cuidado porque uno se puede envenenar si no funciona bien bien, pues volvemos al trasplante la vamos a poner en esta maceta ahí le vamos a echar la tierra y la vamos a amarrar de esos cordones que amarré ahí para que la planta de ahí se apoye y sobre todo y sobre todo pues para que los vientos no me la vayan a arrancar porque hacen vientos muy fuertes entonces va a estar bien amarradita utilicé rafia que es muy resistente y ligera y pues ahí la cargamos en esos postes que estaba bastante larga pueden llegar a crecer hasta 14 metros dependiendo del lugar donde estén pero también uno las puede cortar y hacer redonditas para que las flores estén así como un pequeño arbusto y no crezcan tan largas depende uno como las vaya a poner en su jardín yo en este caso la dejé estirada a ver si se llena de flores bien, ya veremos continuamos ahora vamos a empezar con un nuevo trasplante que es en las malvas esta es otra área de mi jardín donde tampoco pega el sol bien, continuamos con otro trasplante en esta ocasión vamos a sacar unas malvas también le dicen geranio pero más bien estas las conozco por malvas en esta jardinera sembré muchas malvas también yo para que se juntara ahí el área llena de flores cosa que nunca sucedió por una razón ahí no les da el sol entonces al ser una planta que necesita mucho sol pues no tuvo flores lo que pasó es que los tallos se estiraron lo que se le llama etiolación y pues solo solamente eso pasó se alargaron hasta eso que no se secaron pero los tallos se alargaron demasiado y no se dieron oportunidad de florear y pues la causa es este enorme pino de más de 30 años casi 40 yo creo tiene ese pino ahí que tapa el sol solo a una hora de la tarde de un ratito les da sol pero la mayoría del día están en sombra en la mañana y en la tarde siempre hay sombra entonces pues no es la planta indicada para estar ahí porque necesita más sol bien la malva también es una planta que tiene muchos beneficios se utiliza en medicina y en belleza pero como les decía hace un momento únicamente les menciono esto como información es una información que la pueden encontrar en la web yo no soy especialista en herbolaria pero lo que si sé es que si aplicamos mal una medicina herbolaria nos puede ocasionar un gran problema si no somos especialistas lo ideal es ir al médico así que solo como comentario les dejo esa información y bien continuamos miren aquí ya saqué las malvas me quedan una que otra para sacar de la jardinera vamos a continuar usando la herramienta del piquito este que tengo aquí que es muy ligerito y está muy filoso para sacar las malvas que nos quedan y dejar disponible la jardinera para trasplantar otra cosa ahí entonces vean hay mucha basura del pino que no la daña porque es como una capa protectora para mantener la humedad por eso no le he quitado la basura que cae del pino que suelta bastante basura pero en este caso de estas plantas pues no les afecta vamos a retirar todas y a trasplantar estas esquejes que tengo aquí a un lado esos esquejes son de una planta que se llama euporbia es un tipo de euporbia de sol puede ser de sombra si está en el sol se convierte en sus hojas muy rojas y si está en sombra sus hojas están más verdes tiene también como todos los euporbia es un tipo de látex que causa una irritación ese látex que tiene es muy tóxico le decimos que sale leche pero en realidad es un látex puede crecer en cualquier tipo de tierra que tenga buen drenaje y el tipo de abono que necesitan es el mismo que se usa para los cactus y las suculentas pues aquí puse ya varias en toda la jardinera esperando que si crezcan aunque no tengan suficiente sol en esa área de ahí yo quiero que haya plantitas a ver si estas son las indicadas tengo otra ahí en la orilla que si creció entonces tengo esperanzas que estas también puedan crecer ahí y pues le tengo que poner su cerco porque aparte tengo tres perros que les gusta escarbar mis plantitas vean ahí está el arbusto de donde los saqué le gustó ahí la sombrita y a un ladito espero que también esos crezcan bonitos ahí y pues bien ahora tengo mucho más que trasplantar quité todas las malvas se ocupó muchas macetitas para ponerlas pero eso será ya para otro video el día de hoy fue todo les agradezco su atención nos vemos pronto no olviden suscribirse gracias gracias